Un, dos, tres, cuatro Voy a buscar un rinconcito en el cielo Para llevar a mi amor Voy a buscar un rinconcito en el cielo Para escondernos hoy ya Un rinconcito en el cielo Juntos, unidos, los dos Y cuando caiga la noche Trae mi amor Música Voy a buscar un rinconcito en el cielo Para llevar a mi amor Voy a buscar un rinconcito en el cielo Para escondernos hoy ya Un rinconcito en el cielo Juntos, unidos, los dos Y cuando caiga la noche Trae mi amor Música 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 Aplauso Christopher Allá está su mamá contentota Clavado es rinconcito en el cielo Estos tragos Estos tragos Que te murió Son pura tristeza Y son mi dolor Música Te fuiste No sé por qué No sé por qué Yo sé que me querías Y sé que me adorabas Por si acaso Quieres regresar Te voy a esperar Te voy a esperar Te voy a esperar Que no me hacen olvidar Y me siento como un cobarde Que hasta me pongo a llorar Música 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 Fuerte el aplauso Christopher Música Ahí con su abuelo Ramón Claro Música